Sin intermediarios, explicarle esto a través del periodismo, cuál es la propuesta del gobierno y en qué consiste. Y para que la ciudadanía también tenga cabal conocimiento de qué estamos hablando. Y que esto no es un tema que pueda manejarse, digamos, con ligereza, ni tampoco con intemperancias de orden político, como ustedes han escuchado. Fíjense, hace dos años... Cerca de la pizarra, por favor. ¿Cómo me la pasa? Hace dos años, en la misma declaración del doctor Vargas, él ha dicho que entre el año 2005 y 2006, o sea, hace algo más de dos años, el Estado les dio, acá yo noté, al sector médico, 570 millones de soles. Por diversos incrementos, nombramiento de 4.600 médicos y otros conceptos. Nivelación de sus remuneraciones, tuvieron un aumento de 42% de su sueldo, solo los médicos, en el año, entre años 2005 y 2006. Compromisos adquiridos en ese tiempo, leyes que se dio en el Congreso y que todavía no estamos pagando la cuenta ahora. Entonces, permítame un poco ubicar cuáles son los temas que son materia de discusión. Ya está claro, y el doctor Vargas ayer lo dijo, y hoy día se ha desmentido a sí mismo, que él ayer reconoció que 12 de los 15 puntos ya estaban tratados, lo ha dicho, está publicado en los días de hoy. Pero hoy día he vuelto a decir que no se ha resuelto ningún tema. Pero esos 12 ya están terminados. Porque faltas son mecanismos de ejecución, y es lógico, yo le he dicho, nosotros ejecutamos cuando cerremos las cosas. Él quiere que ejecutemos y ellos siguen en huelga. Eso no es lógico. Y no le acepto al doctor Vargas, a quien me he tratado con el máximo respeto en toda reunión, pero no le acepto, ni que diga mentiroso, ni que haya sometido a un chantaje de ningún tipo. Eso es inaceptable. Con el respeto que me merece, él como persona y como médico, y como que representa su gremio, no le puedo aceptar esa terminología. Gracias.